Hola, me presento, mi nombre es Morena Gilardengui y en el video de hoy vamos a estar hablando de estos dos temas que son páncreas endocrino y sistema endocrino difuso. Ya habrán visto esta diapositiva en el resto de los videos y como saben es importante que sepan que este video es un complemento adicional que les va a facilitar y ayudar a estudiar la materia, pero que de ninguna forma reemplaza la bibliografía oficial. Los objetivos de este video es que ustedes al final puedan identificar el componente endocrino del páncreas en un preparado histológico, esto va a ser el islote de Langerhans, que conozcan sus funciones y su arquitectura y que puedan definir el sistema endocrino difuso y conocer su localización o morfología celular y funciones. Vamos a arrancar con lo que es páncreas endocrino. Como vieron en la clase de páncreas exócrino, el páncreas es una glándula mixta que va a tener entonces un componente exócrino y un componente endocrino. En esta foto que también vieron en esa clase se ve todo el parenquima del páncreas donde pueden ver todos sus asinos cerosos que trataron en la clase de páncreas exócrino y entre estos pueden ver algunas estructuras un poco más pálidas que van a ser el componente endocrino del páncreas o los islotes de Langerhans. Si hacemos zoom en una de estas estructuras vamos a ver lo que se ve en la imagen de la izquierda que es este cúmulo celular que se ve más pálido entre todos los asinos cerosos que van a ser cordones de atomosados de células epiteliales entre capilares fenestrados envueltos en una trama de fibras reticulares. En esta imagen pueden ver el islote de Langerhans que es esta estructura más pálida que se ve entre el resto de los asinos cerosos. Esta estructura pueden ver que está compuesta por varias células que van a ser de distintos tipos. En esta imagen como es una imagen con una técnica de rutina tenida con hematoxilina y docina, ustedes no van a poder identificar estos tipos. Por eso a la derecha tiene un esquema que les va a ayudar a entender cuáles son y cuál es su función y dónde están. Pueden ver en rosa lo que son las células A. Estas células van a estar un 15 o un 20% de las células totales del islote y como pueden ver van a estar principalmente en la periferia. Van a ser células secretoras del glucaon que es una hormona hiperglucemiante. Después van a tener las células que están en amarillo que como pueden ver es la gran mayoría de las células del islote que son las células B o beta. Estas células como pueden ver están principalmente en el centro, es un 70 o un 80% del total de las células del islote y son células secretoras de insulina que es una hormona hipoglucemiante. Después van a tener las células delta que van a estar en verde, que van a ser células que ya van a estar en menor proporción ocupando un 10 o un 5% de las células total del islote y que secretan somatostatina. Y después van a tener tipos celulares que ya están en mucha menor proporción como las células PP que secretan polipeptido pancreático. En esta diapositiva vemos cuatro imágenes que rápidamente se tienen que dar cuenta que no están tenidas con hematoxilina y docina, que es a lo que están acostumbrados, sino que están preparadas por una técnica que es la endometroquímica que va a permitir ver componentes que se encuentran dentro de las células y así poder ver qué tipo celular es. En las de arriba y a la izquierda podemos ver las células alfa que están marcando glucagon, que dijimos que era su producto de secreción. Vemos que no son la mayoría y que están en la periferia. Después la imagen de al lado vemos que se está tiñendo casi todo el islote y sabemos entonces que son las células beta, que como dijimos era la mayoría de las células del islote y está marcando insulina, que era su producto de secreción. Y después tenemos ya en la imagen de abajo a la izquierda un tipo celular que se tiñe o se ven muchas menos, que van a ser las células delta que secretan somatostatina y ya a la derecha de esa tenemos una imagen donde se ven muchas menos células que son las células PP que secretaban polipeptido pancreático. Como dijimos al comienzo de la clase, los islotes de Langerhans van a estar formados por cordones anastomosados de células entre capilares. Estos capilares, como vieron en toda la clase endócrino, van a ser capilares del tipo fenestrado que van a permitir el pasaje de las hormonas hacia la sangre. Estos capilares los van a poder ver en la foto de la derecha, van a ver bastantes luces que pueden corresponder a estos capilares y van a ver hasta uno que se puede ver que tiene contenido en su interior que parecen eritrocitos. A la izquierda pueden ver un esquema de lo que dijimos que va a tener, se ven los cordones de células que van a estar representados por estas células en rojo y vemos como su producto de secreción es vertido hasta hacia esos capilares de donde va a ir a su punto Diana. El otro tema que vamos a desarrollar en la clase va a ser el sistema endócrino difuso. Este sistema endócrino difuso va a estar formado por células que van a estar en órganos cuya función principal o función más conocida no es la función endócrina. Por ejemplo podemos encontrarlas en la tráquea cuya función más conocida es la conducción del aire pero van a tener estas células que van a ser del sistema endócrino al igual que en el tubo digestivo también vamos a poder encontrar este tipo de células. En este esquema podemos ver un epitelio formado por células que se ven en gris y entre estas células en grises podemos ver una célula roja que va a ser la célula que forma parte del sistema endócrino difuso. Vemos que vierte su producto de secreción hacia los vasos o hacia otros tipos celulares para ejercer su acción. Estas células endócrinas que van a encontrar en el tubo digestivo que son las células enteroendócrinas que las habrán visto en la clase digestivo cuando estudiaron los tipos celulares del epitelio van a poder ser de dos tipos. Está la enteroendócrina cerrada que como pueden ver en el dibujo no llega a la luz del órgano y está la de tipo abierta que como pueden ver también en el dibujo si llega a la luz y tiene estas prolongaciones que le van a permitir sensar cómo está la luz o qué componentes hay y así secretar sus productos. En esta imagen se ve un corte ultrafino de una cripta intestinal. Pueden ver la luz de esta estructura y pueden ver varios tipos celulares en un preparado tenido con hematoxilina y docina. Pueden ver dos tipos celulares marcados, uno marcado en azul y otro en verde. Comparando estos dos tipos celulares, la célula marcada en azul vemos que tiene grándulos en su parte apical y grándulos más grandes que la célula marcada en verde y tiene un núcleo basal y sabemos que estas son las células de PANET que podemos encontrar en las criptas del intestino mientras que la célula marcada en verde va a ser la célula que vamos a ver hoy que va a ser el sistema endocrino difuso que son estas células enteroendócrinas y vemos que a diferencia de la otra célula tiene un núcleo en la porción apical y sus grándulos son mucho más chicos y están en la región basal. Pueden haber leído que a estas células se las conoce con otros nombres como por ejemplo enterocromafines. Esto quiere decir que son afines al cromo y se puede ver por ejemplo en esta imagen que es una preparación fijada con un fijador que tiene cromo como el bigromato de potasio y podemos ver a estas células enteroendócrinas con unos grándulos amarillentos en la porción basal de la célula y un núcleo más en la región apical. A estas células las vemos como dijimos intercaladas entre otros tipos celulares de un epitelio que en este caso el epitelio vemos que es cilíndrico simple con chapastreada y células caliciformes por lo que sabemos que es el epitelio del intestino. En esta diapositiva nos volvemos a encontrar con otra imagen donde se ve un epitelio cilíndrico simple con chapastreada y entre los tipos celulares del epitelio vemos estas células con los grándulos amarillentos en la porción basal y los núcleos en la porción apical que son las células enteroendócrinas. Bien, en esta imagen vemos varias estructuras en las cuales en algunas pueden ver una luz central que son las criptas intestinales. Entre estas vamos a ver tejido conectivo y en estas criptas intestinales como sabemos va a haber varios tipos celulares por ejemplo células de Panet o células enteroendócrinas que son las que venimos viendo que de nuevo la pueden encontrar ahí con sus grándulos amarillentos. Bien, en esta imagen lo mismo, vemos de nuevo una cripta intestinal con esta célula intercalada entre otros tipos celulares que son muy notorios sus grándulos amarillentos lo cual nos dice que es una célula enteroendócrina. Bien, ya cerrando vamos a ver cuáles son las conclusiones de este video. Vimos que el componente endocrino del páncreas que eran los islotes de Langerhans están conformados por cordones anastomosados de células epiteliales en relación a capilares fenestrados y acuérdense que están envueltos en una trama de fibras reticulares que tenía cuatro tipos celulares que los principales eran beta y alfa que estaban encargados de regular la glucemia que las células del sistema endócrino difuso se encuentran en órganos cuya función principal no es la endócrina como por ejemplo vimos imágenes en tubo digestivo que pueden ser enteroendócrinas de tipos cerrados o abiertas y que al ser parte del sistema endócrino tanto los productos de secreción de los islotes de Langerhans como de las células del sistema endócrino difuso se liberan hacia la sangre. Bien, acá les dejo la bibliografía. Bueno, y muchas gracias por su atención. Acá les dejo un mail que pueden mandar si tienen alguna duda o alguna consulta sin problema y espero que el video les haya servido.